La luna está llena, el cielo está estrellando Y todo el mundo, la fiesta está estrellando Se está gozando, justo a llevarse emociones Pues caminando, en todas las detalles En el cambio, no olvidarán tus penas Pues no, no quiero atrás Política, no hay un ente a la tierra Con tu mano, en el aire y en el aire Hoy en el cuarto de la mañana Hasta que el suelo pueda brillar Aunque vean tus penas cantar Que la música nos van a desoplar A mi mano no quiero bailar Hasta que el suelo pueda brillar Aunque vean tus penas cantar Que la música nos van a desoplar Ah, 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 ah Mi sueño es baila, brita, vamos sin pena Sigue, te voy, te lo pido, te lo pido, te lo pido Este es el ritmo que le gusta la cena Pero no vienes a la tele y si no, vamos a bailar Baila, brita, vamos sin pena Sigue, te voy, te lo pido, te lo pido, te lo pido Este es el ritmo que le gusta a la cena El hombre de la teclisa y la mamoncela Los ritmos de la bandera bailarás Hasta que el sol pueda brillar No tiene que usted cantar Que la música no pare de soñar Hay mujeres de la bailarás Hasta que el sol pueda brillar No tiene que usted cantar Que la música no pare de soñar Sube sin Uno, dos, tres, cuatro Amarca de la media no son 5, 6, 7, 8 Amarca de la media no son Uno, dos, tres, cuatro Amarca de la media no son Amarca de la media no son 5, 6, 7, 8 Amarca de la media no son Sube sin Sube sin Sube sin Sube sin